Bailemos Estebas Porque en su melodía Renace la alegría Del amor que un día Nos juntó a los dos Bailemos Estebas Con las almas henchidas De amor y de pasión De fe y algarabía Bailemos Estebas Con el vuelo de gaviotas Que por playas y notas Va buscando un mito De felicidad Y en esta sensación de paz Que te hagan nuestras almas Tenemos las semillas Que darán sus frutos Al atardecer Cantemos al amor Cantemos a la vida Demos gracias al cielo Demos gracias a Dios Cantemos al amor Cantemos a la vida Demos gracias al cielo Demos gracias a Dios Bailemos Estebas Bailemos Estebas Bailemos vida mía Que sus notas Vendrá La luz de un nuevo día Bailemos Estebas Porque en su melodía Renace la alegría Del amor que un día Nos juntó a los dos Bailemos Estebas Con las almas Con las almas Enchidas De amor y de pasión De fe y algarabía Bailemos Estebas Con el vuelo de gaviotas Que por playas y notas Va buscando un mito De felicidad Y en esta sensación de paz Que te hagan nuestras almas Sembremos las semillas Que dan sus frutos Al atardecer Cantemos al amor Cantemos a la vida Demos gracias al cielo Demos gracias a Dios Cantemos al amor Cantemos a la vida Demos gracias al cielo Demos gracias a Dios